Saludos amigos de su compa Frank de FutbolTuber con un nuevo video de Chivas al día de hoy Hoy lunesito, excelente inicio de semana Los entrenamientos continúan en Verde Valle para enfrentar al cuadro de Puebla Ahorita tocamos ese tema Recuerden que Chivas tiene ya su plantel completo para enfrentar al Guardianes 2020 Sin llegar refuerzos, solamente regresos Y pues ahorita también platicaremos el tema de cómo pudiera llegar algún refuerzo Y cómo descartar a todos los que ya vayan llegando Pero amigos, vamos a iniciar con la nota de OneFootball Y es que Jesús Corona había sido o habría sido ofrecido al cuadro de Chivas procedente de Cruz Azul La máquina cementera ofreció a Jesús Corona para este Guardianes 2020 Pero al final de cuentas Chivas no estaría buscando un portero Y aparte lo que cobra Jesús Corona es muchísimo Para que estés totalmente enterado de nuestras Chivas Rayadas del Guadalajara La Liga MX, todo el fútbol mundial Descárgate OneFootball Te dejo el link aquí abajito en descripción de la mejor app de fútbol Y sí, habría sido ofrecido Jesús Corona amigos, pero el sueldo de Jesús es altísimo Y Chivas lo que algo estaba buscando es deshacerse de los sueldos altos Ya logró lo de Gallito Anda buscando acomodar también a Chofis Y también a uno que otro por ahí Ese es el tema principal Que era desahogar la cartera, la nómina para buscar traer a alguien No se ha logrado en total, pero a final de cuentas Hay algo que se puede mover por ahí en pro del Guadalajara Corona ya muy veterano Ya no interesa al Guadalajara Tienes a Raúl Gudiño con buen futuro Y aparte vienen apuntalando porteros como el tal Arrangel Dragón Entonces, no, creo que a Chivas hasta le sobran porteros Deben de buscarle acomodo al guacho para que tenga minutos que él merece Hasta el mismo Toño Rodríguez El mismo Torres Creo que la baraja de porteros es grandísima en el Guadalajara También, amigos, hay que tocar el tema de cómo juega Chivas y por dónde El día viernes, siete y media de la tarde, hora del centro de México Si eres de acá del Pacífico, por ejemplo, yo en Sinaloa, seis y media Si eres allá en Tijuana, cinco y media de la tarde Ahí te vas moviendo Guíate por siete y media hora del centro de México Aquí en nuestro país Pues por Azteca siete A gusto De hecho, hay viernes botanero en Azteca siete Puebla contra Chivas Y Mazatlán contra los rayos del Necaza Seguidos, ¿no? Siete y media y nueve y media de la noche Va a estar muy agradable la cartelera del día viernes Empezando, pues, con nuestras Chivas, ¿no? Que inician el torneo Abren el torneo de guardianes dos mil veintiuno Clausura dos mil veintiuno Un Guadalajara que, pues, sí Faltaron refuerzos Y cómo es que pudieran llegar algunas piezas O bueno Primeramente Chivas Tiene todavía posibilidad de fichar Aunque esté cerrado el mercado de fichajes Sí Muy complicadísimo Y para mi gusto No llega nadie, ¿no? Pero, a final de cuentas Yo les voy a dejar la información Jugador que ya vaya jugando Y teniendo minutos En este guardianes dos mil veintiuno Queda descartado Ya que Chivas puede fichar jugadores de la liga Que no hayan tenido minutos Hasta la jornada número cuatro O sea, ya finales de enero Así de sencillo ¿Están cerrados los registros? Sí Pero Pueden fichar jugadores de nuestra liga Hasta el treinta y uno de enero No hay más Hasta esa fecha Hay treinta y un días en enero Pero ya me ando, ya lo ando cagando De hecho Chivas juega el treinta de enero Contra Bravos de Juárez Según yo, sí, treinta y un días Pero, en fin, ¿no? Hasta esa fecha Jornada número cuatro termina Ya no puede fichar jugadores de la liga MX Y los extranjeros sabemos que es imposible traerlos, ¿no? El tema va así Jugador que vaya teniendo minutos Ya no puede ser fichado No por Chivas, ¿eh? Por ningún equipo de la liga MX Así, creo que cerramos este tema De que quién puede llegar Quién no Y demás, ¿no? Ahora Pasamos con información, amigos Hablando de Jugar con mexicanos No es una excusa Y estoy totalmente de acuerdo Ya que hoy Jesús El Chapito Sánchez Estuvo en conferencia de prensa Comentando ese tema Jugar con mexicanos No es excusa ¿Por qué? Si a este plantel De puro mexicano Llegó a semifinales, ¿eh? Llegó a Mayorga Se parece que se queda Van Ranking Que es posiciones Donde Donde debía de llegar gente Competencia para Ponce Competencia para Chapo Sánchez Y, pues sí Faltó ese medio creativo Ese medio ofensivo Y demás, ¿no? Pero Si a este plantel Actual Le quitas los que no sirven Ya sabemos quiénes Ni para qué los tocamos Y le agregas los que se han ido Mira Le pones en la portería Cota Le pones en el medio del campo Orbelín Pineda Le pones en el ataque A Alan Pulido Y le pones a Rodolfo Pizarro Este equipo Te lo candidateó Para campeón Sí o sí O sea Jugar con mexicanos No es excusa Para el Guadalajara Yo creo que Chivas Puede armar una base Importante En estos últimos años De jugadores En los venideros Años venideros Y puede competir Con títulos Con mexicanos Sin lugar a dudas Lo importante Es que no se vayan Las piezas principales Porque de qué te sirve Que traigas uno Y se vaya Vega Que traigas uno Y se vaya Antuna Que te traigas uno Y se vaya el Nene O sea Tienes que mantener la base Tienes que mantener Una base con Gudiño Un portero Que le quedan Muchísimos años Una base Que se consolide Un tío a Sepúlveda Porque Irán Mier Ya le quedan Algunos años no más Una base Importante Que Mayorga Se convierte En un referente Un chicote también Que se convierte En referente El Nene Beltrán También Macías Si quiere ir a Europa Tiene que romperla Vega Antuna Y los que vienen Apuntalando Si los organistas Si los torres Si todos estos jugadores Que son el futuro Del Guadalajara Es un torneo Para que la cantera Se convierta En un referente De Chivas Si Chivas quiere Para empezar Lo dijo Peláez Ser competitivo Y no gastar Tanto dinero Hay que invertirle A la cantera Porque deben De salir jugadores A final de cuentas Con canteranos De otros equipos Quieres reforzar Al Guadalajara Que si pedimos Al Pocho Era de Chivas Que si pedimos Por ejemplo A Mozo Pues canterano De Pumas Que si pedíamos A Erick Aguirre Canterano De Pachuca Entonces Pues si Créate tus propios Canteranos Y que a final de cuentas En un futuro De mediano Y largo plazo Chivas Sea un equipo Bastante competitivo Con puro mexicano ¿No? Pero en fin También Platicamos Chapo Sánchez Dijo Víctor Manuel Bucetich Lo ve con muchos años En Chivas Pero Hay que respaldarlo Siempre es lo mismo Un técnico Que no empieza a funcionar Es también Porque los jugadores Le hacen la cama Le dan el espaldarazo Y si Si Bucetich Que para mi gusto Debería de durar Algunos años En el Guadalajara Un proyecto Que sea sólido Al fin Un proyecto Que le dé seguimiento Porque Bucetich Agarró un equipo Con Indisciplinas Con bajas De coronaje Con bajas De juego Y nos llevó Hasta las semifinales En América Nos traía de hijos Y lo eliminamos Contundentemente En una liguilla De aquí en adelante Si le das proyección A Bucetich Este torneo A ver cómo te da Con solo regresos Sin refuerzos Pero en el verano Buscarle traer piezas Que algunos canteranos Empiecen a consolidar Creo yo Que si es un proyecto Con Bucetich Que puede durar Muchos años Y compitiendo A buen nivel Siempre y cuando Se le dé Esa solidez Se le dé Esa confianza Se le dé Esa continuidad A un proyecto Hay proyectos Que han tardado Años en fructificar Pero cuando ya están Bien consolidados Son muy aguerridos Por muchos años Y creo que el Guadalajara Por ahí Debe de iniciar Pero siempre y cuando Los jugadores También respalden Tanto a Mauri Vergara Como dueño A Ricardo Peláez Como director deportivo Y a todo el cuerpo técnico Con Bucetich Y compañía Principalmente los jugadores Los deben de respaldar A todos ellos No ganan poquito Ganan muy bien Están muy consentidos La afición los arropa Tienen muchos beneficios Que en otro equipo No tienes Es como un trabajo Tú siempre buscas Un trabajo Que te pague bien Que tengas solidez Y que tengas también Proyección De buenas prestaciones Y Guadalajara Te los ofrece Muchos no valoran Otros sí Pero A final de cuentas Los jugadores La materia prima Tiene que respaldar Todo este proyecto Estoy de acuerdo Con el chapito Excelente inicio de semana Amigos Vamos por una victoria El día viernes Al estadio Coutemoc Una visita complicada Aunque no parezca Porque el Puebla Es luchón Es pegador Y es aguerrido Fuerte abrazo Amigos Excelente semana Seguigan teniendo Un buen año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!